No sé, es que estoy muy confundida. Puedes pasar por mí. Pero es que no lo entiendo. Sigues ahí donde te hacen daño, donde te maltratan. No, tú no sabes cómo son las cosas. El compromiso es muy fuerte, muy difícil, Sebastián. Tú no lo entiendes. Buenas noches, amigos. ¿Cómo están? Ya estamos aquí en otro programa más de Cocinando con Marilín de Magas en esta noche de miércoles. Y tenemos al gran cantautor Sebastián Vila que está con nosotros esta noche. Y también tenemos con nosotros a la doctora Patricia Marino, psicóloga y fundadora de Sentido Vital. Vamos a saludar brevemente a Sebastián porque él va a estar en la parte musical en la segunda parte de nuestro programa. ¿Cómo te encuentras, Sebastián, esta noche? Excelente, corazón. Agradecido de esta gran oportunidad. Me han de llevar mi música, de hacerla trascender a otros países. Y de verdad que agradecido, agradecido con todo tu equipo de trabajo. Con mi amigo Leo. Y bueno, aquí estamos para contarles un poquito de lo que es la música colombiana, de lo que somos nosotros y de lo que tengo para llevar a toda mi gente. Claro que sí, vamos a ver el video en breve de la música. Vamos a poner ese toque musical. Pues ya, así comienza Cocinando con Marilín de Magas. Invitamos a todos a que comienzan a compartir desde la ciudad de Miami para el mundo. ¿Dónde te encuentras, Sebastián, ahora? Yo ahorita estoy en Aguasita Cesar, en Colombia. En Colombia. Ay, qué rico, Colombia. Y bueno, agradecido de verdad porque es mi primera entrevista en Miami. Y bueno, esperamos allá estar juntos con ustedes, allá en persona, ¿no? Qué chévere, qué chévere poder trascender así, que la música trascienda de esta manera. La música es el idioma total. Claro que sí, eso es lo bueno de estas conexiones a través virtuales que podemos transportarnos nosotros en Miami, y tú en Colombia, la doctora Marilín también, desde otro punto. ¿Dónde se encuentra, doctora? Bienvenida, gracias por estar esta noche. Gracias, Marilín, por invitarme también a tu programa. Estoy en la ciudad de Miami. Estoy en la ciudad de Miami. Miami, qué bueno. Pero es colombiana usted, doctora, ¿no? Yo soy colombiana también. Sí, sí, sí. Hoy tenemos bandeja paisa en la casa con vallelato y música de Sebastián, entonces. Total. Estamos bien esta noche. Qué bonito poder compartir, pues, obviamente con nuestra cultura latina. Sebastián, regresamos en breve con buena música. Vamos a escuchar a la doctora Patricia y venir contigo con todo, con buena música. Pues ya comienzan a hacer preguntas de tu maravillosa carrera y nos vas a contar un poquito de todo. De una, perfecto. Sí. Doctora Patricia, pues, doctora Patricia Marino, usted es psicóloga y fundadora de Sentido Vital Florida. Háblenos, ¿qué es Sentido Vital Florida? Sentido Vital Florida es una fundación sin ánimo de lucro en la que ayudamos a las personas que han perdido, especialmente seres queridos y en forma violenta. Pero trabajamos todas las pérdidas, las pérdidas de un matrimonio por un divorcio, la pérdida de la salud cuando se les declaran a las personas una enfermedad terminal. He tenido aquí en la fundación personas que han perdido sus herencias, que han perdido sus trabajos, que han perdido todas sus inversiones financieras. Tenemos muchos tipos de pérdidas y todas las pérdidas las trabajamos porque el proceso es el mismo. Entonces, esa es la fundación Sentido Vital. Muy amplia en las pérdidas, pero haciendo un hincapié más fuerte en las pérdidas de un ser querido. ¿Cómo así nace, doctora Patricia, que usted quiere realizar esto? ¿Algo que pasó en su vida? ¿Algo que la motivó? ¿O simplemente un sentido, como dice la Fundación Vital? No. Realmente, mi esposo muere en accidente aéreo en el año 1995 y no tenía sino 41 años. Entonces, estuvo desaparecido durante ocho meses y a los ocho meses alguien me extorsionó y las autoridades que tenían intervenido, los teléfonos de mi casa, fueron hasta el lugar, hasta encontrar dónde se había estrellado la avioneta. Él se había estrellado desde el 3 de mayo de 1995. Entonces, eso fue una situación de angustia porque cuando uno no sabe dónde está su ser querido, entonces yo le llamo a esa época de mi vida muerte en vida. Y después de que ya apareció y que ya pude hacer unos actos fúnebres, me di cuenta de que estaba devastada y que tenía que hacer algo por mí misma. Traté de pedir ayuda, pero yo veía que no había ninguna entidad que me pudiera ayudar. Tenía que ser con una psicóloga, uno a uno, y eso había que remontarse a la niñez y yo lo que quería era un alivio rápido, instantáneo. Pues en ese momento yo le decía instantáneo, pero que fuera o no fuera que dos años yo en terapia y no lograra superar lo que me estaba sucediendo. Entonces, allí, en ese sentido, empecé a organizar lo que es una fundación sin ánimo de lucro para ayudar a las personas que han tenido pérdidas violentas, para enseñarles el proceso, para mostrarles cuáles son las emociones tóxicas que se presentan con las pérdidas. Y así fue surgiendo la fundación. No lo hice en Colombia, eso me sucedió en Colombia. Mi esposo era de origen cubano, pero vivíamos en Colombia. Y cuando ya me vengo para Estados Unidos con mis dos hijos, uno quedó de 13 años y el otro quedó de 10 años, y me vine con mis hijos ya adolescentes para Miami, vi que aquí había la misma necesidad, que muchas personas perdían sus seres queridos y no tenían ayuda, porque consultar aquí a un profesional es muy costoso. Entonces yo dije, es el momento, y la verdad que así nació Sentido Vital FL, que es de Florida. Increíble. Y en realidad, sobre todo nosotros, quizás los latinos de alguna manera, no preveemos lo que pueda pasar, sobre todo para una eventualidad como esa, ¿no? Entonces cuando llega a suceder, no estamos preparados ni económica, ni física, ni espiritualmente, vamos a decirlo así. De ninguna manera estamos preparados. Entonces es muy difícil, pues poder afrontar la pérdida, el dolor, y también económicamente cómo hacer todos esos trámites, de dónde sacar ese dinero. Son muchas cosas, ¿no? Que la verdad es el papel. Me encanta lo que usted está haciendo, porque esto de alguna manera ayuda a tantas personas, vamos a decir, a orientarnos, porque en realidad la gente a veces no tiene idea, piensa que hay una pérdida y es así. Son muchas cosas, muchos papeles, muchas cosas que hay que, pues, saber, tener en cuenta y tener conocimiento para poder realizarlo, ¿no? Exactamente. Y no se sabe a dónde pedir ayuda. Y más aquí, donde somos todos inmigrantes. Y cuando somos la primera generación, pues, no tenemos toda la información del país, entonces es un poco difícil, y para nosotros los latinos, pues, es un poco más difícil. Pero gracias a Dios, la ciudad de Miami es multicultural. La mayoría somos latinos. Yo creo que un 80% de la población somos latinos. Entonces, hablamos el mismo idioma. Entonces, encontré que era muy importante y necesario ayudar a nuestra gente latina, ayudarlas a manejar ese proceso. Y entonces, creé cuatro grupos sociales terapéuticos, que son el taller de pérdidas, el grupo de autoayuda, el grupo de apoyo en el que hay acompañamiento al doliente, y el grupo familiar. Y todos esos grupos, aunque son distintos, funcionan como un instrumento de cambio para ayudar a recuperar a las personas y así poder seguir su camino. Porque eso es como, cuando uno tiene una pérdida, es como un stop que se hace en nuestras vidas. Y entonces, emocionalmente, no estamos preparados, como decías tú, y entonces queda uno en parálisis, quieto, en stop, como diríamos en inglés. Y es muy importante que la gente trabaje su proceso de pérdida, su proceso de duelo, para que pueda visualizar su futuro con esperanza, sobre todo con esperanza, y sobre todo también por todas las personas que están alrededor. Cuando somos mujeres viudas, tenemos nuestros hijos, y por ellos hay que salir adelante. Y los que son hijos que pierden sus padres, pues se les pierde todo su soporte. Entonces, pierden el norte. Y si son padres que pierden a sus hijos, el dolor es inmenso, inmenso. Tengo en la Fundación casos de madres que han perdido a sus hijos en forma violenta y es muy doloroso, muy doloroso. Claro que sí. Cuando, por ejemplo, hoy en día, que muchas familias, imagino, han perdido familiares con la situación de la pandemia y del COVID, muchos de ellos sin recursos, muchos de ellos hasta sin papeles. Total. ¿También ustedes los ayudan, los orientan? Claro que sí, claro que sí. Los ayudamos, los orientamos, los referimos a sitios que necesiten. Por ejemplo, he tenido casos de madres que han quedado viudas ahora con la pandemia y tienen hijos en adicción. Entonces, hay que mandarlos a, si es de alcohol, pues alcohólicos anónimos. Y si es de sustancias a una institución que me gusta mucho que se llama Nueva Vida, donde también hacen los 10 pasos para ayudarlos y trabajan con los codependientes. Aquí en Miami hay muchas fundaciones sin ánimo de lucro que ayudan a la población en todos los aspectos, de violencia doméstica, que es lo que no hay, hay de todo. Entonces, va vinculado esa pérdida con otras situaciones que también tienen las personas, ¿no? Claro que sí. ¿En qué parte usted está de Miami, Diana Patricia? En South Miami, en la parte de... Pero no tenemos una oficina como tal estática. Me muevo, me muevo por todas partes. Hacemos los grupos en Aventura, en Bricorn, en Coral Gable, en El Doral, en Kendal, en South Miami, en muchas partes. Sí. Y para que, de alguna manera, ustedes los ayuden, ¿qué es lo que deberían ellos, vamos a decir, tener? Porque hay personas que quizás necesitan más ayuda, no tienen ningún tipo de recurso, otros que tienen algún tipo de recurso. ¿Ustedes dan orientación en general a todas las personas? Manejamos tres aspectos del ser humano. Manejamos el espiritual, estudiamos la Biblia, estudiamos la palabra, para que ellas sepan qué pasó con el que ya partió. Entonces, porque las preguntas vienen. Cuando parte un ser querido, siempre nos preguntamos, ¿y dónde están? ¿Y quién es Dios? ¿Y cómo es? Entonces, vienen todas esas preguntas y es muy importante responderlas. Les ayudo también en la parte emocional, como te decía, con el grupo de autoayuda en el que trabajamos las ocho emociones tóxicas que se presentan con las pérdidas. Y los ayudamos también en el área física, porque muchas veces son mujeres que no estaban trabajando. Entonces, con empleos, con algo que necesiten, como te digo, con sus hijos, si están en alguna situación difícil, tratamos de ayudarles lo más que podemos. En lo que todavía no les ayudamos, que es un proyecto hacia más adelante, es económicamente, que ellos puedan tener una ayuda económica y es uno de los objetivos a futuro de la fundación. Claro que sí, claro que sí. ¿Y cómo hacen para obtener los fondos, para poder ayudar? Bueno, actualmente es por donaciones, donaciones particulares de personas que, de su buen corazón, nos dan donaciones en dinero, en dinero, y con eso pues podemos trabajar. Pero ya estamos en un punto donde estamos diligenciando la documentación para que nos ayuden a nivel estatal con los grants para las fundaciones sin ánimo de lucro. Yo creo que es importante también que la comunidad también sepa que puede apoyar y aportar de alguna manera, ¿no? Sí, sí, estamos vinculados con Google Smile, que a las personas que compran cosas a través de Amazon, perdón, Amazon Smile, no Google, sino Amazon Smile, entonces Amazon hace un depósito de un 1% del valor de lo que compran las personas para llevarse, mandarlo a la fundación. Sí, estamos trabajando en todo eso para podernos ampliar más y ser más grandes y llegar a más gente en la comunidad. Claro que sí. Doctora Patricia, ¿cree todavía que en cuanto a las pérdidas de familiares en nuestra comunidad latina, todavía no tiene el conocimiento, vamos a decir, que debería tener para poder, obviamente, como usted dice, solventar de esta pérdida, tanto física, espiritual, como económica? Sí. ¿Cree que necesitamos nosotros educar más y concientizar a las familias? Sí, total, total. Pero es que sucede que eso toda la vida ha sucedido así. Nosotros no nos preparamos. Sabemos que en algún momento vamos a partir, que es inevitable, que nacemos, pero tenemos que morir, pero no nos preparamos para eso. Eso es una cosa que en ninguna parte se prepara, no tenemos cultura de pérdida. No nacimos para perder, siempre para ganar. Entonces, no nos preparamos para eso. Y es más, aunque nos preparemos, va a haber un poco de dolor. Porque el perder, el que parta un ser querido, no lo queremos aceptar, no lo queremos aceptar. Entonces, de todas formas va a haber dolor. Y no nos preparamos para eso. Es más, culturalmente decimos, ay, no, no me hable de eso, no me hable de eso. Entonces, no nos preparamos. ¿Cree que aún después de la pandemia, porque eso lo hablábamos siempre, pero todavía hay esa parte que, pues, la gente piensa que eso no va a pasarnos nunca? Sí. ¿Hasta ahora se encuentra con esos casos? Sí. Porque yo pienso que todavía la gente se vuelve un poco más sensible y nos hemos dado cuenta que no importa sexo, raza, ni edad, ni religión, pues, el COVID no distingue, ¿no? Ni posición. Ni la muerte distingue, tampoco. A todos nos toca. A todos nos toca. Y todavía la gente está en esa posición. Es que también lo último que se pierde es la esperanza. Es verdad. Si alguien se enferma y se lo lleva al hospital, las personas tratan de hacerlo mejor por la persona, pero así tratando, si le toca, es un momento que Dios tiene destinado, que va a su presencia, va a partir la persona. Pero el que queda es el que queda mal. Y como no estamos preparados y como tenemos un desconocimiento total de lo que es el proceso del duelo, entonces es muy doloroso y es muy fuerte. Y entonces las personas andan en un círculo vicioso. Me quiero recuperar, pero no puedo. Me quiero recuperar, pero no puedo. Entonces están en ese círculo todo el tiempo hasta que encuentren una luz, alguien que les ayude. Y eso es sentido vital. Sentido vital. Me encanta el nombre. Doctora Patricia, ¿cómo podemos orientar, educar a nuestra población, a nuestra comunidad latina? ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Dentro de la familia, vamos a comenzar. ¿Cómo podemos comenzar a hablar? A veces hay esposas o esposos que dicen que yo quiero, pero mi esposo no quiere ni que tocamos el tema. O si yo quiero y mi esposa no quiere ni que tocamos el tema. O que yo y mi esposo estamos de acuerdo, pero mi suegra o mi mamá o fulana de tal no se puede tocar el tema. ¿Cómo podemos educar a nuestra comunidad latina? ¿Cómo podemos empezar? Eso debería ser desde la niñez. Deberíamos educar a nuestros hijos sabiendo que algún día vamos a la presencia de Dios. Pero es que ni siquiera los educamos espiritualmente porque nosotros tampoco nos educaron espiritualmente. Nos educaron con una costumbre, con unos ritos, pero no con una relación íntima y profunda con Dios. Entonces, al no tener nosotros esa parte, hay algunos que sí, hay algunas familias que sí y manejan mejor el duelo, definitivamente. Pero la mayoría de las personas no tienen ese conocimiento y no tienen ese caminar. Entonces, es un estado de ansiedad y de angustia hacia todo el futuro porque el hecho de la pérdida de un ser querido desestabiliza a una familia. Entonces, ahí es cuando las familias deberíamos hablar de todo eso. Y cuando hay una persona mayor, es importante decirle, ya tienes tu will, como decimos acá en Estados Unidos, o ya tienes tu testamento, o qué quieres que hagamos, qué hacemos con esto, qué hacemos con lo otro. Son temas que deberían ser tan normales como qué quieres comer hoy. Sí. En una reunión familiar o en una comida, poder hablar de esas situaciones porque por ley de la vida se supone que entre más edad tiene uno, es más posible que se vaya. No importa. Puede ser que sea una persona joven que se va primero. Pero que todas esas cosas se hablen, que se sepan, y que estén legalmente hechas también. Porque entonces, por eso es que vienen tantos problemas. Por ejemplo, la pérdida de herencias. Es mucha, mucha gente ha perdido las herencias de sus padres porque como se vinieron de sus países, los que se quedaron allá se quedan con la herencia. porque sienten que si se vinieron para acá no tienen derecho. Y el dolor es muy fuerte también. El dolor es muy fuerte. Entonces, todas esas cosas por no tener una cultura de que vamos a partir, de que vamos a morir, es que no lo podemos evitar. Es una cosa que es muy cierta. El que nace, en algún momento va a morir. Es verdad. Definitivamente que sí. Así que primero tiene que comenzarse en casa. Así es. Primero comencemos en casa. Orientemos, eduquemos a nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros amigos. Y hablemos del tema. Sin tablos. Sin tablos. Sin tablos. Sin tablos. Sin alturas, pues con todo lo que hemos venido viviendo, pues no se vale también. Pensemos un poquito también en los que dejamos, ¿no? Claro. ¿Cómo lo dejamos? No solamente con dolor, sino también económicamente sumamente abatidos. A veces no saben ni qué hacer. Exacto. Doctora Patricia, ¿cómo pueden contactarse con usted? Acá tenemos las redes sociales para que las personas se puedan contactar con usted. Sí, se pueden contactar a través de nuestra página web www.sentidovitalfl.org Ahí está toda la página, todas las actividades que hacemos. Todos los meses hay algo, entonces allí se pueden informar. O me pueden escribir al email sentidovitalfl.gmail o me pueden llamar al teléfono 786-210-1342. Siempre estoy disponible y si no hay algún facilitador de la fundación que puede responder y acompañarlos si es que quieren que se los escuche. Porque cuando las personas acaban de perder un ser querido, hay un momento de shock inicial y las personas no quieren nada, ni que se les dé consejo ni nada. Sencillamente quieren hablar de la persona que partió, de las lindas cosas que hicieron, de lo que pasó o si fue por una enfermedad, de cómo pasó esa enfermedad, de qué pasó en el hospital, de cómo ella, esa persona sí le pudo ayudar o no le pudo ayudar y eso es muy importante. Así que aquí estamos, las 24-7. Doctora Patricia Marino, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Yo creo que son temas, como usted dijo, y seguimos diciendo que tenemos que hablarlo. Tenemos que tocarlos, tenemos que orientarnos y buscar también a los profesionales, a personas que ya han atravesado estas situaciones para que nos guíen por ese camino más corto. Exactamente. Así se les hace el camino más corto y la recuperación es más corta también. Y aquí estamos para ayudar, para ayudar, porque sencillamente hay que ayudar. Hay que ayudar. Cuando uno ha pasado por un dolor tan fuerte como una pérdida, es el que está dispuesto a ayudar y darle la mano al otro. Claro que sí. Doctora Patricia, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Queremos invitar a todas las personas a que vayan a las redes. Ahí está Sentido Vital Florida y obviamente puede contactarse también con ella para que si tienen algún pariente, algún familiar, alguien, alguna amistad que necesita orientación y ayuda, pueden comunicarse también con la doctora Patricia Marillo, psicóloga y fundadora de Sentido Vital Florida. Gracias Marilín, gracias por invitarme a tu programa, muy agradecida. Muchas gracias doctora. Doctora,